bueno chavales y chavalas muy buenas bienvenidos al canal transit world 4 en unos días tenemos una nueva máquina que van a introducir ya la tenemos aquí en acceso anticipado vale el día antes podremos podremos meter el día antes podremos meter los vídeos así que subir este vídeo y subiré uno de que haré en general de toda la intro de la del dlc vale así que este va a ser una rutita esto va a ser un escenario un escenario bueno vamos al lío de montepillo elegimos una ruta cascar circle line es donde han metido esta máquina por supuesto tenemos horarios cascar circle line 20 2024 y 2019 bueno sería aquí pero bueno esto para el tema horario para el tema de escenarios pues aquí y tenemos tres no este pulse aflojar servicios semicírculos y doctores no los demás estaban ya aquí con la 314 divergente con el tor pero a lo mejor han metido alguno ya lo veremos en él es que todavía no he hecho el vídeo ese de la intro todavía no lo visto ya lo haremos y veremos pero bueno tenemos aquí doctores no vamos a hacer doctores no unos 35 minutos y yo al estar al lado occidental de cascar cerrado todo el tráfico está siendo desviado por el lado oriental del bucle realice un servicio de esta línea ahora más bulliciosa que de costumbre y bajo una infuerte nevada clase 380 cascar circla ruta vale vamos a darle bueno pues aquí tenemos la máquina buenas tardes maquinista escocia ha sufrido impacto de un vendaval ártico provocando temperaturas gélidas fuertes nevadas por fortuna la intensidad del viento y la nieve es lo suficientemente baja como para que los servicios sigan circulando vale bueno hay riesgo de que los frenos sean menos efectivos y se enfrían demasiado para mantenerlos caliente tendrá que aplicarlos a lo largo del recorrido es decir yo pensaba bueno habrá que ir aplicando freno yo quería digo mira tenemos la temperatura del freno al aplicar más potencia frenado se incrementa la temperatura del freno si se enfrían demasiado se activan los frenos de emergencia circule con precaución bueno pues tendremos que ir tocando freno de vez en cuando sin necesidad vale sin necesidad configure el tren inserte la llave principal bueno vamos a ver un poquito antes de esto vamos a ver primero un poquito de lo que es la cabina y tal vale vamos a verlo aquí ya tenemos vale la cabina que parece a todas las mujeres está para activar el tema de los sistemas de seguridad lo tenemos aquí en este lado sería aislamiento del sistema de vigilancia poniéndolo en normal dcd el té el aws y ya está vale y después ya aquí lo normal aquí tenemos cositas normales tema de aire acondicionado batería conectada iluminación del salón sería para las luces de la composición luces de cabina vale desde lámpara el tema de habilitar puertas y bueno aquí tenemos el lo que es la cabina vale sería meter la llave vale reseteamos el sistema de seguridad inversor lo tenemos aquí sería hacia adelante vale vale las luces de día se pondrían en este botón de aquí luces de día vale para habilitar las puertas pues aquí en estos botones habilitamos puertas de la izquierda aquí que más tenemos la radio bueno aquí no he tocado nada si le dais aquí encendido apagado contacto con el regulador de circulación nos dice ahí enviando la señal vale delegado no hay ruta disponible encendido apagado confirmar de de registre vale le damos al ok confirmamos registración code confirmamos bueno eso tampoco es que esté muy aquí el reconocimiento reconocimiento de la w s vale aquí en la freno del tren limpia para brisas bueno y aviso de peligro poco más poco más esto no está habilitado esas pantallas vamos a ver un poquito bueno la aquí dentro esto vale aquí estáis viendo la la composición se ve muy bonita muy bonita muy bonita bueno ya nos está diciendo que cerremos las puertas ahora cerraremos de esta forma vamos a reiniciar ahora el escenario pasa para no salir en la próxima parada es tal veo que no nos ha montado nadie parece esto un tren de prueba o algo no se ha montado ni un pasajero que es lo que pasa aquí que no quieren viajar conmigo les da miedo bueno aquí vemos vale para mujeres embarazadas per tercera edad todas esas historias vale bueno vemos todos los detalles están hechos perfectamente como siempre dovetail no se deja atrás nada vamos los baños nunca se pueden abrir las puertas vale ha entrado nadie mira aquí hay un hombre un valiente caballero hay otro otro valiente pero muy poquita gente muy poquita gente ha entrado en muy poquita gente bueno es la que estación es que estación es glasgow central bueno vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar cerramos esta puerta vale, nos sentamos por eso sonaba la alarma y bueno, ya lo que pondríamos tendríamos que cerrar puertas que ya se están cerrando y ya nos pondríamos en marcha, vale ya lo vemos ahí, aplique potencia pues nada, ya sería aplicar potencia aquí en el regulador vale, y se empezaría a mover ahí se mueve ya pero bueno, como hemos dicho vamos a reiniciarlo para no empezar tarde que hemos estado ahí unos minutillos empezamos y nada bueno, esto ya lo hemos leído antes que ha sufrido un vendaval ártico tal, y tenemos desvíos y tal vale, por fortuna hay viento y la nieve significa que los servicios sigan circulando bueno, ya lo hemos leído antes hay riesgo de los frenos nada, que para que mantenerlos calientes tendremos que aplicarlos, vale bueno, vamos a ir haciendo el proceso metemos la llave inversor adelante abrimos, vamos a abrir bueno, vamos a poner esto las luces de día abrimos las puertas vale vamos a activar los sistemas de seguridad aquí aquí ahí lo reseteamos lo reconocemos y bueno, ya prácticamente aquí hacemos esto de antes confirmamos confirmamos vale pedimos permiso de momento no hay ruta disponible vale, todavía tenemos aire rojo delante bueno, esta pantalla es bastante funcional de información, vale es bastante funcional por ejemplo aquí tenemos tema tema del acoplamiento y el desacoplamiento tema de de las puertas creo que era de las puertas tema de las tensiones sistema de frenos bueno que la tenéis funcional vale bueno, nos dice que cerremos puertas cerramos puertas ya tenemos señal en verde en cuanto nos diga ahora nos ponemos en movimiento aplicamos potencia vamos a aplicar poquito tenemos 15 millas por hora de velocidad límite trenes entrando y saliendo estación bulliciosa aunque lo que veo muy poquita gente en los andeles muy poquita gente ¿qué hora es? las dos menos cuarto muy poca gente para la hora que es bueno, vamos a controlar la velocidad vale pero bueno yo una cosa que digo ahora tenemos que aplicar cuando veamos que los frenos ahí se ponen se me imagino que se pondrá en zona azul o lo que sea se están poniendo fríos y ¿qué cogemos? si vamos a 12 o casi 15 ¿qué aplicamos? frenos por aplicarse nos vamos a detener el tren nos vamos a poner un poquito de de limpia bueno, fijaros que bonito se ve bueno, fijaros que bonito fijaros que bonito aquí unos entrando otros saliendo voy a desconectar el regulador fijaros el freno ahora como se ha puesto un poquito en azul bueno, voy a aplicar un poco de freno sin tener que aplicar freno porque ¿qué hago? ¿qué hago? acelerar y frenar ¿no? hemos visto ahí como se ha puesto en azul voy a subir casi a 20 y ahora le meteremos otra frenada porque es que si no nos va a saltar el frenado de emergencia ¿eh? venga, ahora meto freno pero es que nos frena nos va a frenar el tren voy aplicando frenando y acelerando ¿eh? otra cosa no puedo hacer es que llega un momento que se te detiene el tren ay, dios mío que se te detiene el tren que se te detiene el tren que se te detiene el tren Vamos a acelerar otra vez. Bueno, tenemos que parar en Pollox Chill, Andén 2. Bueno, el freno sigue ahí en azul. En cuanto he metido aquí un poquito he visto cómo ha subido ahí un poquito. Pero es que esto es un rollo, ¿eh? Esto de ir controlando el freno al final va más concentrado en el freno que en todo lo demás. Vale, aquí está, tenemos abierto, estamos llegando a la estación. Gracias. Vale, nos frenamos ahí y vamos a abrir las puertas. Bueno, el sonido es una maravilla. Vale, nos dice que cerremos puertas. Venga, nos vamos. Siguiente parada, Queens Park a 600 yardas. Venga, nos vamos. Como suena cuando frenamos, ¿eh? Ah, no, perdón. Venga, nos vamos. Venga, nos vamos. Venga, nos vamos. Venga, nos vamos. Venga, cerramos puertas. Venga, cerramos puertas. Venga, cerramos puertas. Venga, cerramos puertas. Y abrimos puertas del lado derecho. Bueno, ahora mismo estoy viendo que la temperatura está óptima del freno. Venga, nos dice que cerremos puertas. Vámonos. Fijaros el sonido, ¿eh? Bueno, ahí nos cruzamos con un compañero. Mount Florida, 700 yardas. Bueno, de momento lo del freno no está preocupante. Entre que las paradas están muy cerquitas unas de otras, pues bueno. Ahí tenemos señal de 35. Cuando pasa toda la composición. Estamos llegando a Mount Florida. Y ahora es como se va poniendo azulito lo del freno. Pero bueno, ahora le vamos a meter aquí una frenada. Vamos a meter aquí una frenada. Vamos a meter aquí. Vale, abrimos puerta Bueno, se ve estupendo Se ve estupendo, vamos Al continuar el servicio necesitará probar la bocina a intervalos regulares Si la bocina comienza a fallar, el tren tendrá una restricción de velocidad limitada Pruebe la bocina ahora Pulse la bocina en tono alto y mantenga pulsado durante un segundo Tono bajo Parece que la bocina funciona correctamente Continúe con el resto del servicio Venga, cerramos puerta Cuántas historias, ¿eh? Cuántas historias Venga, temperatura óptima de freno Siguiente parada, Cascar Pues nada, nos ha dicho que toquemos bocina Vamos a ir tocando bocina Lo mismo se congela también Venga, vámonos Menos de una milla 900 y pico de yardas El freno, bien Cuidado que nos pasamos de velocidad Estamos llegando a Cascar Tenemos 20 ahí Vamos a frenar Un poquillo pasado Hemos entrado, pasado Vamos, vamos Hemos visto la señal Hemos frenado Ya está Venga, nos frenamos aquí Abrimos puerta La verdad que se ve de maravilla Se ve de maravilla Vamos a cabina Cerramos puerta Si habéis fijado No tenemos horario, ¿vale? Debido a que hay temporal Esto y lo otro Pues el tren Prioriza la seguridad Y el horario, pues No hay aplicado horario Vamos para Muiren Quitamos máquina Que nos pasamos 0,7 millas Muiren Muiren ¡BIN Appleτοes! Sí, sí! Sí, sí, sí! Muy bien Vamos a ver pero hay un aseo eso tocamos las bocinas ahí para que tampoco se nos congele abrimos puerta del lado derecho muy bien bueno, el tema de los frenos lo importante es dejarlo durante toda la parada dejarlo el tren frenado y se va recuperando el tema, vale ya cerramos puerta y vámonos poquito a poco, quitamos freno metemos regulador una 314 estaba entrando por ahí la siguiente parada, William Buss Buss a una milla quitamos máquina lo del freno porque entre parada y parada es cortito, si hubiera mucho trayecto ya habría que jugar con el freno, eh para el tema de que no se congelen fijaros como se va poniendo azulillo se va yendo lo blanquito fijaros como se va poniendo va bajando ahí pero bueno, tenemos 400 yard ahora veréis como en la estación con el freno metido fijaros como se va poniendo recuperamos ya estoy empezando a frenar fijaros ya como ha vuelto a subir dejamos aquí el freno metido y veréis como va recuperando ahora tenemos que abrir el lado izquierdo han abierto las puertas o no es lo que pasa aquí ahora fijaros fijaros ya tenemos el freno restaurado otra vez perfectamente vamos a prepararnos cerramos puerta y metemos máquina que malo para el inglés 0,8 milla y 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 el tema del freno yo creo que ya aguanta en yo creo que ya aguanta estaba está muy baja la temperatura y y y y ya tenemos ahí el rojo nos detendremos ante la señal y y Vale, nos detenemos ahí El freno se irá recuperando ahora Vale, cerramos puertas Objetivo cumplido, desconecte Que nos va a acabar aquí, que acabamos aquí Ponga el tren fuera de servicio, desconecte el manipulador de potencia Vale Desconecte el manipulador de potencia y freno Desconectado, ya está Vale, configura las luces exteriores Luces de cola Luces de cola Vale, el inversor imagino que habrá que ponerlo en neutro Y desconectar la llave Vale Buen trabajo, al traer en condiciones de seguridad Veamos que tal lo ha hecho Bueno, pues nada También podríamos desconectar aquí lo que activamos Pero bueno, no pasa nada Vale Bueno, platino porque hemos usado los sistemas de seguridad Pues nada Bueno, ya he dicho antes Voy a subir un escenario también En el que vamos a ver un poco El tema este de esta máquina Lo subiré el mismo día que voy a subir esto De forma anticipada Que será el día antes de la salida Vale ¿Qué día era el día? Voy a mirar un momentito Una cosa ¿Qué día era el día que sale la clase esta? El 11 de julio El jueves 11 de julio Es decir que el día 10 Podré yo subir todo el material este que estoy grabando Bueno, pues como siempre Cualquier cosita En el cajón de comentarios Vale Y nada Nos vemos en próximos vídeos Chavales Venga Chao Chavales 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 Gracias.